Yo no podría jugar con Zapriza porque no, yo soy muy liguista y nada, yo no lo veo bien que un liguista se pase para Zapriza y Zapriza se pasa para mi líder, yo no lo veo bien. O sea, pese a que ocupaste abajo y si Zapriza te miera la mano, no vas. No, no. Yo de Zapriza nunca he hablado mal, que quede claro, verdad. Pero usted estuvo en Zapriza, no sé si entrenando. Entrenando, porque Hernán me dijo que había chance de ir a entrenar, pero era más que todo por la cuestión de que yo estaba en Noruega, y estaba los partidos de Chompe, entonces yo le pedí permiso al entrenador del juego y ahí estaba yo. Entonces le podía quedar unos 15 días más para estar en el partido, eso fue en enero, yo recuerdo. Y me dijo que así, entonces ahí fue que estoy entrenando. ¿Y tenés a un hijo que es al pisista? Le gusta, bueno, al principio le gusta, no sé, entonces no le vuelto a preguntarme. Le pregunto. Y, como le digo, fui a Rusia, vine a la liga, quedé campeón en el 2005. Llegamos campeón bien con Javier, ahí jugamos la final, le ganamos el clausura, le ganamos a Zapriza. Después jugamos la final con Pérez Celio, la ganamos, quedamos campeones. Estoy con el Cheche, un momento ahí que la liga estaba un poquito ahí, me fui de la liga, me fui para Noruega. En Noruega jugué todos los partidos ahí en Noruega, porque me quedé una muñeca, me perdí dos partidos, pero fue por fractura de muñeca nada más. Ahí, porque estaba muy reciente y tenía el partido miércoles, domingo. A los 15 días volví a jugar. No jugué esos dos partidos porque me quedé, por ejemplo, un domingo, jugaba miércoles, domingo otra vez y hasta el otro domingo. Yo a los tres siguientes partidos del domingo ya volví a jugar. Regresé aquí. Es curioso, volví a la liga en el 2010. En medio de los 2000 me fui para Punta Arenas, me quedan ya seis meses. Me fui para Punta Arenas. Punta Arenas jugaba ahí, entra de cambio. Llegó el mexicano, como se llama, este mexicano entrenador que estuvo en Santa Rica. Salió lo de Brujas. Brujas estaba en un momento, creo que iba a parecer un equipo grande. Tenía potencial económico mucho. Tenía muchos equipos. Real, creo que Cartagena, Belén. Tenía cualquier cantidad de equipos. Y Brujas me ha propuesto un contrato muy bueno. Un contrato que era por tres años y yo lo tomé. Y yo dije, aquí yo ya me retiro. Tenía apenas 30 años, ya para los 30 años. Pero al día que cayó un minor en prisión, entonces vino abajo. Porque estuvimos un año tratando de salvarlo porque no pagaba. No había salario, había uno que ir a entrenar por amor. Y siempre nos tenían, nos decían que ya le iban a comprar a la franquicia, que tratáramos de salvarlo porque le iban a comprar. Entonces mucha gente hizo un esfuerzo de mantenerse y que la persona que llegara, que nos pagara las deudas que teníamos los meses atrasados. Por ejemplo, en Brujas yo perdí más de 8 millones de colones. Y eso que fue de solo un año. Y yo iba de gratis, iba desde aquí hasta la Villa Olímpica, allá a entrenar. Y era un gasto, que debía ser de morcillo y todo para afuera y nada para adentro. El ejercicio, pero ahí uno tenía la expectativa de que lo que le hablaba, que trataba de mantenerse, mantenimos. Casi clasificamos, llegamos fuera por goles. Se clasificaba 4, clasificó Santos, 56 puntos, no me olvidé. Y llevó Orión, que lo tomó. No nos pagaron un 5, absolutamente. A mí hicieron firmar un finiquito para poder irme para Heredia. Yo tuve la oportunidad de jugar en Heredia. Llegué a Heredia. Llegué en momentos que estaban mal económicamente. Que le pagaban hasta el 25%, el 30%, el 20%. Que se hacían rifas para mantener el equipo. Y son cosas que, digamos, yo llegué a equipos en etapas difíciles, por ejemplo. Porque yo siempre he dicho, yo era una persona que podía quedarme bien. Tres patrocinios en un equipo jugando tranquilamente. Entonces, pienso que esas circunstancias, que estuve de salto en salto, entre puntalendas, brujas y Heredia, fue por circunstancias más que todo de cómo se llama el economía. Yo no sé de los Doberman. El Doberman, dicen que es por las orejas. Bueno, los Doberman pinches o los Doberman les cortan las orejas. Entonces, yo tengo las orejas así. Entonces, Mario Madrego fue el que comenzó a decirme así. ¿Y los compañeros cómo le decían en la liga? Doberman, de todo, poco. Insultos, obviamente. Cuando uno iba a Ricardo a Heredia a jugar con la liga. Insultos de todo. Pero uno entiende que eso es de calentura. O sea, palatismo. Entendible. Y eso no me molesta. Tengo un hijo que tiene la liga a la misma. Somos... Es mi hermana, mi papá, mi hijo y yo. Unos cuatro. Eso es como hereditario. Hereditario de mi papá. Lo único que no sé es de dónde salió lo de mi papá, ¿verdad? Porque nosotros venimos de la... Bueno, yo, mi papá y ahí viene la cadena, el conozco. De mi papá no conozco antes de él. No sé si hay alguien. Sí, de orejas pequeñas. Sí. Digamos, como le digo, todas hay que agarrar el gusto. Estaban del otro lado de la acera. Me tocó así, pronto, otro... Pasarme de bando, como se dice. Y me gustó. Es... Es buena la tensión. Vamos, hay mucha tensión, mucho compromiso. Mucho... Mucho estrés en eso. Porque uno es una persona ganadora y... Y... Cuando a veces resulta muy dale, uno es de... De estrés. Uno quiere que las cosas salgan bien. Siempre anda bien. Carlos, de... De su época de jugador, A este momento... La vida le dio un giro muy grande este... Le pregunto sobre todo en la parte económica. Porque tal vez en su época de jugador... El jugador está acostumbrado... O algunos tienen la oportunidad... De ver buen dinero. De ver buenos ingresos. Bueno, yo... Bueno, empecé a ganar muy poco. El primer salario mío en Alajuela en 1997. Ya era jugador de primera edición. Por 17 años... Ganaba 20 mil colones. Para empezar el curso... Para empezar con la licencia B. Quiero estar lo más pronto posible... Con todo en regla para... Para manejar esa posibilidad de trabajar en algún club. Obviamente llegar y ser entrenador. ¿Esa es la aspiración? El segundo... Al principio no quería... Pero... Tuve esa chance... Y creo que... Como le digo... Esto es cuestión de... Cuestión de oportunidades. Cuestiones de oportunidades. Cuestiones de oportunidades. Pues... Eh... O sea... Ya tengo eso como... Dos, tres años de... De hacerlo. ¿Y te da para venir bien? Tranquilo. Estoy gracias a Dios. Tranquilo. Por dicho.